Muy buenas y vamos a hablar de las diferencias de Uruguay para Uruguay porque viví en Uruguay hace... bueno, no viví, estuve en Uruguay hace unos años, no sé si hace 6-7 años, pero estuve por Uruguay y quiero comentar mi experiencia y bueno, me he metido en el interior porque hace fresquito fuera yo estaba viendo unos vídeos de YouTube bueno, estaba en YouTube y no sé por qué me salió Uruguay y bueno, me vino a la mente, pero que bueno, que me trajo recuerdos y buenos recuerdos de Uruguay mal, entonces, comparándolo un poco con Paraguay bueno, tengo más noción con Paraguay porque he estado viviendo mucho más tiempo en Paraguay que en Uruguay cosas distintas hay, porque la verdad es que son bastantes cosas lo que hay, lo que sí diferencian de ambos países bueno, las similitudes es que se come bastante carne en ambos países, son amantes de la carne en ambos países son gente muy amigable, aunque sigue relativamente distinta, pero son muy amigables tanto en Uruguay como en Paraguay y bueno, el nombre del país también se parece bastante, pero no... no tiene mucho que ver entonces llegué a Uruguay como en época de primavera, hacía un poquito de fresquillo creo que el mismo mes que estamos ahora, al final de septiembre-octubre, que fue cuando llegué a Uruguay me encontré un aeropuerto pequeño, recuerdo que me vinieron a buscar y bueno, había muy poca gente mejor dicho, por las calles, pero donde sí que me encontré más gente fue en el centro van en el centro de Montevideo, concretamente en la capital, ahí sí que hay mucha más gente concentrada y se hacen muchos eventos, ya sea algo deportivo, ya sea cualquier musical, etcétera, etcétera se hacen muchos eventos en el centro y también algo que me recuerda un poco con Asunción es que por las noches el centro se pone pues mucho más feo, ves gente más rara te sientes como más inseguro tanto en Montevideo como en Asunción, me refiero al centro, me refiero en específico al centro es también otra similitud que me he encontrado, también que falta más cuidado, falta por más cuidado en el centro tanto de Montevideo como Asunción, pero lo vi como con más vida en el centro de Montevideo que el de Asunción me parece también que tiene ciertos monumentos el centro a tener en cuenta, hay cosas muy bonitas en el centro y algo que me sorprendió en mis primeros días en Uruguay es que ahí sí que son fanáticos totalmente del mate o sea, yo es que a cada rato lo miraba por la calle, la gente debajo del brazo como llevaban los mates y no solamente ahí, sino es que en los plenos autobuses no era alguna vez que lo veía alguna persona que tenía un mate o sea, en un mismo bus me podía encontrar cuatro o cinco personas con el mate debajo del brazo ahí sí que se toma mate pues a todas horas luego también otra cosa que me sorprendió de Uruguay y que esto también lo vi que lo comentó una persona por YouTube es que son gente muy muy respetuosa esto me me sorprendió yo recuerdo que iba por el autobús se subió una persona de estas que a lo mejor que piden permiso para entrar para cantar o dar alguna charla y pedir algunas monedas dentro del autobús la persona cantó, terminó y la mitad del autobús se puso a aplaudirle yo esto nunca me lo he encontrado en ningún país que yo haya visitado y esto me parece que pasó, o sea, no es que pasase constantemente pero sí creo que pasó dos o tres veces en las pocas semanas que estuve en Montevideo luego cuando estuve en los centros comerciales, por poner un ejemplo diría que la clase media o alta de Uruguay o Montevideo por lo menos son bastante respetuosos, al contrario que pasa mejor en otros países latinos que la clase un poco media alta son un poco como idiotas por así decirlo como que se creen la gran cosa en estos centros comerciales a lo mejor nos rozábamos o me chocaba con alguna persona un poquito y lo primero que me decían disculpa o perdón pero esto me pasaba a cada rato, o sea, de verdad o sea, las pocas veces que a lo mejor me chocaba y tal porque la tienda a lo mejor era muy pequeña porque hay tiendas muy pequeñas en los centros comerciales pero no es así me pedían disculpas a mí esto no me suele pasar por ejemplo en Europa ya se han perdido los modales y a lo mejor te miran mal o no te dicen nada y bueno, los pocos uruguayos que conocí la verdad que demasiado, demasiado bien me trataron o sea, me acogieron siempre con una alegría o humildad porque bueno, también me estaba juntando con gente a lo mejor de barrios un poco más humildes y eran personas muy muy humildes vale, también hay que decir que en Uruguay pues es la vida bastante más más cara que en Paraguay o sea, yo que fui hace 7 años a Uruguay el precio de las cosas, ¿vale? del supermercado, artículos, etcétera, etcétera eran las mismas que en España no sé cómo estará ahora la cosa si sigue igual que en España por lo de la inflación o se habrán mantenido en Uruguay, no lo sé pero era prácticamente el mismo precio me imagino que el alquiler está un poco más asequible en Uruguay que en las principales ciudades de España, eso pienso por lo menos hablo de Montevideo, ¿vale? pero era relativamente más alto que en Paraguay el coste de vida ahora bien, si nos vamos a Punta del Este la playa de Uruguay, la costa es increíblemente bonito, ¿vale? esa playa es súper hermosa ese monumento con la mano ese sitio es muy, muy hermoso, ¿vale? y también hay que decir que los precios de ahí lo que está todo pegado a la playa es un disparate, ¿vale? una burrada de precios bastante, bastante alto y también, pues bueno, ves que el país es muy pequeño Uruguay que tiene muy poca población pero ves que es un país que ha salido adelante que también es uno de los países más seguros de Latinoamérica creo que salió como el país más seguro ya en algunos rankings vale, Paraguay también lo encuentro relativamente seguro si lo comparamos con otros países de Latinoamérica vale, con excepciones y con zonas evidentemente y bueno, en cuanto a infraestructura, desarrollo y demás pues Uruguay sigue, está un paso por delante luego en cuanto al acento, pues sí que lo tienen muy cambiado vale, Paraguayo tiene el acento único o sea, yo no sabía cómo era el acento Paraguayo hasta que yo llegué al país la verdad que me ha parecido muy curioso, muy exótico cuando llegué a Asunción de escuchar cómo hablan los paraguayos, que la verdad no lo voy a imitar porque no me sale todavía con esa R particular, o sea, me ha parecido súper curioso en cambio el de los Uruguayos, pues es muy parecido vale, también incluso la gente diría que físicamente es bastante parecida a los argentinos vale, incluso tienen lo del mate, la carne es muy difícil distinguir a un Uruguayo y un Argentino evidentemente, salvo que seas Argentino Uruguayo o tengas mucho trato con esta gente pues sí que, sí que es posible que lo diferencie pero bueno, vale, y bueno, siempre de Uruguay no hay, creo que ningún país como que le tenga un poco de bronca a Uruguay por por algo es un país que se admira mucho, vale, a nivel de Latinoamérica los otros países como que admiran mucho el potencial la seguridad como ha avanzado Uruguay vale, con tan poca población vale, lo bien que han hecho las cosas y bueno, Paraguay también Paraguay también está desarrollándose esperemos que siga por un camino, no digo igual, pero sí parecido al que tomó Uruguay Paraguay Paraguay también tiene todo ese potencial está creciendo mucho, como he dicho y nos vamos viendo Paraguay